Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Estamos leyendo el libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Las lecturas anteriores las podéis encontrar aquí, en el Facebook de Miguel Óscar Menaza, y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Bueno, y hemos llegado al apartado Las eternas relaciones de pareja. Hasta aquí eran todo otras cuestiones. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Empezaba? Bueno, entonces ahora llegamos a Las eternas relaciones de pareja. Ah, para conferencia con obra. Sí. Sergio Macués. Bueno, en la edición. Saludos, buenas noches desde Bilbao. Las eternas relaciones de pareja. Charla-coloquio con Miguel Óscar Menaza en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, el 27 de mayo de 2010. Presentación de Olga de Lucía. Es un honor para mí presentar ante ustedes al Dr. Miguel Óscar Menaza, candidato por la IWA, International Writer Association, al Premio Nobel de Literatura 2010, disertando sobre un tema tan interesante como las eternas relaciones de pareja. Más de 40 años de relación me llaman a reflexión, a sabiendas de vuestra inquietud que, como tantos que pronunciaron esta frase anteriormente, se preguntarán, ¿cómo hacéis para seguir juntos? Partiendo de la base de que la relación es un ideal, me inclino a pensar que lo que funcionan son los pactos. Es cuando nos dejamos usar por las palabras que las cosas existen, aún las imposibles, como el amor, el goce. Dice Menaza en su libro Cartas a mi mujer, de la editorial Grupo Cero, publicado en noviembre de 2000. Ni como tú, ni como yo. Pero sin mí no hubiera sido posible ese recorrido. Sin Menaza no hubiera sido posible este lugar en la historia. Saber que no hay eterno, que la felicidad no se compra, se labra con trabajo, el amor también. Dice Menaza en el mismo libro, estamos condenados, te lo dije, estamos condenados a demostrar la importancia del trabajo. Para que haya amor entre nosotros, tendremos que hacerlo. Lo hacemos, el amor lo hacemos, y cuando no lo hacemos, hacemos otras verdades, fabricamos otros sueños que los de la especie. Esos días que nos levantamos enamorados de los puentes, de las vías férreas, de las autopistas, de todo aquello que separa a los amantes, para que luego se vuelvan a encontrar en otros caminos, otras ciudades, otros amantes. Saber que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Saber que uno no es pertenencia del otro y viceversa. Saber que uno no es pertenencia del otro y viceversa. Cita en cartas a mi mujer. Después de la interpretación psicoanalítica, la mujer podrá ser una mujer sin pertenecer a ningún hombre. Agradezco como poeta a Freud por haber denunciado la doble moral masculina, por todos aceptada, como el instrumento más poderoso de dominación del hombre sobre la mujer. Lo que el hombre conseguía con un simple desdoblamiento de su moral, a la mujer le costaba la enfermedad o el castigo. Desear para el otro lo mejor, aunque no sea mi juego. Psicoanalizarse, porque resabios de deseos infantiles, resabios de ataduras ideológicas acerca del amor, llevan a obnubilar la realidad teñida por la envidia, por los celos. Tener un proyecto social, algo que sea más grande que una familia. Una experiencia fuerte en lo grupal, un saber acerca de la importancia de los grupos, un gran respeto por lo humano. La valentía de llevar a la práctica ideas innovadoras que revolucionan los conceptos tradicionales del amor, pero de ello seguramente se trata la charla de hoy. Grupo 0S imposible, el amor existe y la libertad, cartas a mi mujer, la mujer y yo, conferencias, guiones de cine, son textos que ahondan en el análisis de la pareja. Desfilan ante la pluma de menaza un hombre, una mujer, que nos enfrentan con la libertad del amor, un amor posible y también con la crueldad del amor, en las más variadas circunstancias y personajes, tan cerca de la sangre como de las palabras. Infinito amor sobrecogido por la belleza de la letra, dice él mismo, y el mundo se hunde, el siglo se termina, pero nosotros no. Nosotros estaremos atados por mis versos a las vertientes del hombre que no desaparecen. Es un orgullo para mí presentar a una persona tan especial, agradecida por vivir dentro del marco que circunscribe el pensamiento de menaza y en el que deseo continuar. Firmado, Olga de Lucía, odontóloga. Comienza la charla coloquio. Miguel Oscar Menaza. Bueno, pueden comenzar las preguntas. Se trata de demostrar lo siguiente. Las eternas relaciones de pareja. Las relaciones eternas sin pareja. La pareja eterna en relación. Se trata de demostrar, es muy sencillo lo que se trata de demostrar, que el hombre no ha progresado, que en los últimos mil años lo que ha progresado es el objeto técnico. Estamos transmitiendo a países extranjeros sentados en una silla. Ha progresado el objeto técnico. Lo que no ha progresado es el hombre. El hombre ama y odia como hace cuatro mil años. Dije mil años antes porque no quería asustarlos. Ustedes piensen que antes de la época victoriana la gente hablaba libremente del sexo. Yo era un previctoriano. Cuando llegué a España tuve que acallar mi voz para que no me hicieran juicios. Estuve leyendo antes de venir aquí un libro mío que desgraciadamente para Biblioteca Nueva publicó Biblioteca Nueva. Sin leer. Casi echan a la gerente editorial. Estuvo a punto de ser expulsada en el año 1983. Para mí era normal escribir así. Y era normal vivir así. Les aconsejo que lean ese libro. Ese es el oficio de morir. Entre las eternas relaciones de pareja quiero comunicarles que España es un país atrasado. Yo soy español. He votado en todas las últimas elecciones. Pago los impuestos en España. Altos impuestos para que no me vengan a molestar ni a preguntar dónde vivo. Pero España es un país atrasado. En el oficio de morir están las frases por las cuales el periodismo me quitó, me tachó de la cultura. Me tachó como poeta, como psicoanalista, como pintor, como educador. Lo que pasa es que el periodismo no es lo más importante. Lo que pasa es que el periodismo no es lo más importante que ocurre en la vida de un poeta. Yo me acuerdo que en Buenos Aires directamente les insultaba cuando se acercaban. Aquí decidí hablar con ellos, pero al ver mi escritura no quisieron hablar conmigo. Esto tendría que haberse lo contado en una carta antes de invitarles a la charla. Soy como el demonio para los periodistas o un ángel exterminador. Hoy le puse precio a la charla para que no saliera en ningún diario. Barato 20 euros. Cuando le pones precio no salen los diarios. No les interesa ni el título ni nada. Pero cuando eres un capitalista alto, grande y no un poeta y le pones precio, el periódico invita. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que no es necesario leer los diarios para vivir y además te confunden porque como decía hoy un señor que estaba en la televisión que también confunde, decía Es raro que tal noticia haya salido chiquitita y tal otra noticia haya salido grande porque los diarios no publican lo importante. Estoy hablando de la pareja. Los diarios no publican lo importante sino que publican lo interesante. No importa un señor que haga el amor todos los días bien hecho. Esto lo vi por televisión. No vayan a creer que lo estoy inventando. Público. ¿Cuál es el engaño que soporta la pareja? ¿Es el de la eternidad? Miguel Oscar Menasa. No. La pareja no soporta ningún engaño. ¿Usted engaña a su pareja y va a presa? La matan o la condenan a muerte. Se separan de usted. Nada. Ningún engaño soporta. Ahora, si usted me quiere decir cómo es que uno tiene que engañarse, acuérdense que el amor es el sentimiento que permite la realidad y la gente no pareja. Por lo tanto, quítense de la cabeza que puede existir la no pareja. Se lo sacan de la cabeza. A ver, lo bien. Por lo tanto, quítense de la cabeza que puede existir la no pareja. Se lo sacan de la cabeza porque sin amor no hay reproducción de la especie y la especie es más grande que el ser humano. A la especie no le importa que haya unos que no quieran tener hijos, otros que no puedan tener hijos. Le importa un carajo. Todo el mundo tiene que conocer el amor. Es decir, cuando uno tiene un gran amor y está en pareja, de alguna manera tiene que hacerle compartir el gran amor a esa pareja sin decirle que está enamorado de otra persona. ¿Ven qué difícil es? Cualquier tipo de engaño. ¿No quieren hacer... No quieren hacer ninguna pregunta de la presentación que hizo la doctora de Lucía? Pregunta. Ella dijo que sin ella no hubiera sido posible. ¿Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer? Miguel Oscar Menasa. ¿Detrás de un gran hombre siempre hay una mujer? ¿Y detrás de un pequeño hombre siempre hay una mujer? El hombre todavía no sabe qué hacer en soledad. Cuando está solo se masturba. Después que se masturba le viene odio de estar solo y después hace la guerra. Por ejemplo, ahora me van a hacer una entrevista por televisión para preguntarme los motivos de la crisis económica y el daño que le está haciendo a la población la crisis. Adelante. Bueno, no me molesten más. En la pareja esto es permanente. En la pareja es importante interrumpir a la pareja. ¡Qué nerviosos están! ¿Cómo? ¡Qué nerviosos están! Me leí seis o siete libros que hacía mucho que no leía que se los recomiendo. El amor en occidente de Ruchemont, Sexo y poder de Foucault, el libro de Monel de Marcel Shaw y después leí otros. ¿Cómo se mueven? Cuando hablo de ciencia pura nadie se mueve. He dado conferencias de cuatro horas de ciencia y nadie se movía. Se meaban encima, se tragaban la saliva para aplacar la sed y algunos se cruzaban de piernas y se movían que nunca pude entender qué era eso. En algunos libros dicen que eso es masturbación. En algunos libros, en otros no. En otros dicen que es un acercamiento a Dios. Esos libros que leí, muy interesante lo que dicen. El libro de Monel es de una dulzura, de una dulzura incalculable. Claro, pero para escribir ese libro, Shaw tuvo que conocer a una prostituta que se le murió en los brazos. Entonces, pierde un poco de valor. Yo me acuerdo cuando Gloria Fuertes leyó El oficio de morir. Ese libro mío que le recomendé al principio de la charla que no lean. No leáis este libro, está maldito. Gloria Fuertes lo leía el libro y me llamó a su casa para decírmelo y me sentó en una silla que le había regalado televisión española y me dijo esta silla es suya, no mía. Agarró el libro el oficio de morir y me empezó a mostrar las barbaridades que decía el libro. Me preguntó ¿usted sufría mucho cuando escribía este libro? Yo no sufrí nada, le contesté. Entonces, usted es un gran escritor. Que a diferencia del que escribió el libro de Monel, yo no sufrí, él sufrió. Y el sufrimiento lo llevó a esa escritura de una ternura inconcebible. Créanme, no sufrí, parí sin dolor. Se ríen. Amenacé a mi mujer con contarle las relaciones sexuales a su madre cuando no quería tener el hijo porque hacía 12 horas que estábamos por parir. Entonces, la amenaza de contarle la vida sexual secreta a la madre de ella hizo que tuviera el hijo inmediatamente. Yo fui a un gran colaborador. Y después, en el segundo parto, tampoco reaccionaba y me dijo el médico hazle oler alcohol porque yo estaba en el parto. Yo, en lugar de hacérselo oler, se lo tiré en los ojos. El dolor que le dio dijo ¡Aaah! y ¡pum! salió el niño. Es decir, que a veces los métodos que parecen brutales son, en realidad, métodos cariñosos. Hoy vengo cariñosos. Hoy vengo a poner en cuestión maltratador. Yo les pregunto a ustedes, ¿una palmada en el culo, sea del hombre o de la mujer el culo, eso es maltrato o son caricias sexuales? Público. Según para quién puede ser acoso. Miguel Oscar menaza. Exactamente. Eso es lo que quería decir. Ayer, Iñaki y Gabilondo, que espero para emocionarlos que me haga una entrevista porque hace preguntas muy interesantes y jamás le han respondido lo que yo le puedo responder. Ayer, Iñaki y Gabilondo estaba raro porque decía Primero me enseñaron que la ley era igual para todo el mundo y a mí me costó aprenderlo porque yo soy muy original. No lo dijo así, pero lo dijo así. Me costó entender que la ley era para mí igual que para todo el mundo y resulta que después que lo aprendí condenan abandonar el puesto a uno que fue a cazar zorros y no condenan abandonar el puesto a uno que robó. Hay cosas que no entiendo. Pasan en el mundo cosas que no entiendo. Iñaki y Gabilondo que es muy narcisista decir que no entiende debe ser porque el hombre está verdaderamente desesperado y no entiende. Público Quería preguntar a la hora de conocer a una pareja ¿qué es mejor? ¿Tener similitudes? ¿Gustos? ¿Ideologías comunes? Miguel Oscar Menasa Uno no conoce nunca a una pareja uno conoce personas y después de 30 40 50 años dice mira estamos en pareja porque si ya al conocer a una persona pienso que va a ser mi pareja estropeo la relación mejor conocer personas por separado además. Público ¿De qué te enamoras o de quién? ¿Cómo? ¿De qué te enamoras o de quién? ¿De qué te enamoras o de quién? le pregunto. Bien. Miguel Oscar Menasa Si eso me lo pregunta tumbada en el diván le contesto rápidamente de su madre y de las cosas que le gustaban a su madre pero como usted me lo pregunta por televisión le digo nos enamoramos por decreto de la especie por lo tanto no existe ni la belleza ni la valentía ni nada de esas cosas que ustedes piensan no existe nada nos enamoramos por mandato de la especie por eso es que a veces hombres tan feos como yo pasean por la vida con mujeres hermosas porque eso es el amor no es uno no es que la chica compara esta belleza con aquella belleza no es que la chica compara esta belleza con aquella belleza y tampoco tiene que ver el tamaño del pene porque la mujer ama penes inexistentes nunca existe el pene para la mujer por lo tanto ni pequeño ni grande ella lo hace grande cuando ama y lo hace pequeño cuando desprecia por lo tanto chicos no importa el tamaño del pene no tienen que preocuparse por eso no importa nada es el amor lo importante es que el otro esté enamorado lo importante es que yo esté enamorado de esa mujer pero ¿por qué es importante? porque hay que aparearse hay que aparearse que también es una ley de la especie es el apareamiento de las bestias ¿para qué? para la reproducción de la especie ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? no es que de los animales hayamos aprendido la pasión feroz como el tigre no el tigre es feroz como nosotros el tigre sin la intervención del hombre en la selva jamás hubiese sido un animal feroz el hombre lo hizo feroz degenerado como un elefante porque tiene trompa nada pero lo que nos enseñaron los animales fue la familia entonces el amor es de proveniencia animal es decir de la especie el hombre es un animal amoldado reprimido pero es un animal ¿qué quiere decir un animal? es que el pobre hombre no es inmortal entonces padece como un animal de nacer por intercambio de líquidos orgánicos entre un hombre y una mujer que generalmente se llaman macho y hembra ¿y para qué se unen? para reproducir la especie ¿y para qué conforman una familia que tanto trabajo cuesta? ¿para qué? para educar a la especie para preservar a la especie para cuidar al retoño y tirarlo de nuevo a la civilización ¿para qué? para que forme a su vez una familia y tenga hijos todo el resto que ocurre alrededor de eso como bien dice la iglesia católica es pecado todo lo que ocurre alrededor de la penetración para tener hijos es pecado entonces la iglesia cuida la familia la familia cuida la especie son dos entidades eternas la familia y la iglesia una como productora de especie y la otra como cuidadora de la moral que reproduce la especie porque no van a creer que a la iglesia le interesa si uno penetra o no penetra o si por el culo o si por la boca no le interesa nada no ven que son todos perversos los curas pero como son defensores de la especie tienen que proteger el coito normal encima le llaman normal que no sé por qué normal animal animal sí coito animal ¿por qué? porque va a reproducir pregunta una pareja siempre es entre dos ¿hay relaciones de pareja en las que puede haber más de dos personas? Miguel Oscar menaza bueno si usted me lo pide así sí estamos hablando de la pareja de dos personas si no se le llamaría grupo no sé cuántos mi interés era hablar de algo terrible la pareja entre dos personas pero también podemos hablar de cualquier otra cosa pregunta en la presentación dijo la presentadora o entendí que la relación de pareja es un ideal y que si funciona es por los pactos y más adelante dijo que tener un proyecto social es algo más grande que una familia Miguel Oscar menaza estoy totalmente de acuerdo pregunta ¿qué diferencia me podría mostrar entre familia y grupo? Miguel Oscar menaza a veces la familia es un grupo a veces en la universidad participamos del aprendizaje en un grupo pero generalmente no así como la familia es la célula de la sociedad en el sentido de la reproducción el grupo es la unidad de producción artística y científica si no me forjé dentro de un grupo no puedo ser científico ni poeta ni nada de eso pero lo que pasa es que el grupo no es el grupo cero el grupo cero aprovechándose de este conocimiento sobre la humanidad le puso grupo a la institución que fundó con el conocimiento actual recuerdo mis años de universidad donde había materias en las que no pude aprender nada de esas materias y hay otras materias donde todavía soy un genio pediatría y clínica médica después de 50 años que las estudié todavía puedo ponerme a conversar con la gente que actualmente estudia esas cosas pero claro era por la conformación de un grupo por ahí por los profesores en uno tenía Escardó que era verdaderamente un genio en pediatría y en el otro tenía Múnich que era un genio en clínica médica ¿por qué era un genio Escardó? porque Escardó internaba a los niños con la madre con lo cual redujo el periodo de la internación por ejemplo una operación que duraba 40 días internado con la madre internada duraba 7 días fue grandioso Escardó la sala 17 del hospital de niños Ricardo Gutiérrez yo trabajaba con él y vi que cuando venía la madre con el niño con una angina el primero de enero otra angina el 22 de enero y otra angina el 31 de marzo la tercera vez le decía a la madre señora usted comienza su psicoanálisis o yo no atiendo más a su niño porque Escardó atribuía la repetición de las anginas al mal comportamiento de la madre con el niño y Múnich era un genio primero porque diagnosticaba a 30 metros una fibrilación auricular a 30 metros veía al paciente que entraba por la puerta y decía este tiene fibrilación auricular y además nos hacía pasar por el medio de la sala y teníamos que diagnosticar sin tocar al paciente le mirábamos la cara al paciente y después le hacíamos el diagnóstico además cuando venía un documento del laboratorio que ponía en tela de juicio la clínica Múnich no hacía un nuevo diagnóstico le mandaba de nuevo hacer el análisis clínico porque decía que la clínica era soberana yo lo sigo pensando así yo le salvé la vida a dos o tres personas ¿cómo? yo le salvé la vida a dos o tres personas en Madrid he hecho muy poca medicina clínica pero le salvé la vida por consulta a tres o cuatro personas me acuerdo de un caso que les cuento era un poco gordita con los cachetes rojos una vitalidad impresionante viene y me tira un análisis de cuello uterino donde tenía ¿grado cuarto es el peor? público sí Miguel Oscar me la said grado cuarto yo veía el análisis y la miraba a ella y digo esto no puede ser la iban a operar al otro día me vino a ver a mí para que yo le ayudara a que la operaran le dije postergue la operación y hágase de nuevo los análisis bueno se habían confundido le habían dado el análisis de otra persona pero claro como la clínica es soberana yo había aprendido eso con el doctor Múnich al cual le agradezco la chica esta no lo sabe pero tenía que agradecer también al doctor Múnich no a mí y yo dije no esto no puede ser un cáncer ni disfrazado de mono no era un cáncer así que antes de que las les quieran cortar las piernas o el pene o alguna cosa así consúltenme a mí que yo seguro que les voy a dar un buen consejo y voy a evitar esa operación público ¿hay diferencia entre las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales? Miguel Oscar Menasa yo creo que ninguna ¿sabe por qué? porque no hay relaciones homosexuales yo no conozco usted me dirá vamos doctor que en España el 80% de los hombres y las mujeres somos homosexuales no hay relaciones homosexuales ¿por qué? cuando se juntan un hombre y otro hombre uno hace de mujer y el otro hace de hombre y cuando se juntan una mujer y otra mujer una hace de mujer y la otra de hombre chao se acabó no hay relaciones homosexuales esto no quiere decir que haya relaciones heterosexuales hay relaciones de pareja familiares es decir reunidos para la procreación por eso que la homosexualidad actual es aprovechada por los gobiernos algunos gobiernos no se animan a ello por ejemplo el gobierno de Chile no se animó pero hay otros gobiernos que sí se animan que ya que están juntos y son un hombre y una mujer no dos hombres o dos mujeres ¿cómo? que ya que están juntos y son un hombre y una mujer no dos hombres o dos mujeres ¿por qué no les dejamos tener hijos? porque no pueden tener hijos con todos los niños de la calle que hay con todos los niños de la droga que hay con todos los niños abandonados que hay cada pareja homosexual puede tener su hijo y así nos dejamos de joder y no tenemos más niños en la calle pero claro hay estados que todavía tienen una especie de moral rara rara y yo creo que es anticientífica pensar que hay dos hombres que van a cuidar al niño o pensar que hay dos mujeres que van a cuidar al niño no uno hace de hombre y la otra de mujer siempre en todos los casos yo analicé unas 600 parejas de homosexuales así que no puedo equivocarme público además es vía del lenguaje aprender miguelos carmenasa exactamente es por vía de la palabra que van a aprender lo que es la madre lo que es la ley porque en las parejas heterosexuales a veces pasa que no hay ley hay padre y hay madre pero no hay ley no hay ley porque la madre desprecia al padre y ya el hijo no tiene padre por eso que hay que llevarse bien con la pareja si el hombre no reconoce que la mujer es una mujer esa mujer no puede tener hijos pero si la mujer no reconoce que el hijo lo tuvo con un hombre el niño no tiene padre así que fíjense que fácil es la neurosis estoy con un hombre lo desprecio no solo me va a terminar matando sino que mis hijos no tienen padre estoy con una mujer a la cual no considero una mujer tendrá hijos pero serán como animalitos no hijos es importante llevarse bien con la gente con la cual me decido a producir algo no solamente hijos fíjense lo que está pasando ahora entre Rajoy y Zapatero que no se deciden a cuidar el país los dos juntos y están estropeando el país más Rajoy que Zapatero yo veo que tiene más culpa Rajoy que Zapatero ustedes dirán ¿qué tiene que ver la reina Victoria conmigo? no sé lo que tiene que ver señorita lo que sí sé es que tiene que ver con su sexualidad ¿sabe por qué? porque detrás de la reina Victoria hubo varios científicos intelectuales que siempre son una cagada intelectuales que siempre son estúpidos intelectuales que siempre son ignorantes que llegaron a pensar que la represión sexual daba más inteligencia y así estuvimos dos siglos engañados y así estuvimos hasta el día de hoy que ustedes se enteran de que la energía sexual proviene de otro lugar del sujeto que la energía del estudio del trabajo y de las relaciones sexuales Pregunta ¿el amor platónico tuvo su fin con el apareamiento de la especie? ¿el amor platónico tuvo su fin con el apareamiento de la especie? Miguel Oscar Menasa No el amor platónico fue una excusa de los homosexuales griegos que mandaban a tener hijos a los esclavos entonces las mujeres tocaban la flauta y los esclavos tenían los hijos y ellos tenían relaciones sexuales relaciones sexuales que no eran relaciones sexuales que eran platónicas es decir conversación la reproducción de la especie perdóneme lo importante es que primero fue la reproducción de la especie después vinieron las denominaciones el amor cortés el amor platónico el amor de la concha el amor de la pija todo sobre la reproducción todas justificaciones de la reproducción que es un mandato vuelvo a decir de la especie y ustedes se darán cuenta de que la especie es más grande que el sujeto pregunta entonces la única manera de acabar con la iglesia es cambiando la moral amenaza no la única manera de acabar con la iglesia es acabar con la reproducción entonces la iglesia ya no tendría ningún sentido pero como con la reproducción no se puede terminar entonces mantengamos la iglesia pero claro psicoanalicémonos un poco psicoanalicémonos un poco porque lo que estamos viendo es que la iglesia no puede sostener con sus doctrinas la moral de sus integrantes entonces ¿para qué queremos la iglesia? para mantener la especie porque servir para algo no sirve porque ni siquiera sirve para mantener la moral de sus miembros ¿no entendieron esto último? la cantidad de violaciones de curas sacerdotes obispos monasterios enteros educadores espantosa ¿vieron el caso Gürtel? es peor que el caso Gürtel y el caso Gürtel vieron como lo quieren acallar bueno lo de la iglesia lo quieren borrar quieren que no esté en la cabeza de los hombres lo que pasa es que son tan numerosos tan espirituales tan monstruosas que no se pueden no tener en cuenta así que si antes nos cobijábamos en la iglesia para huir de la perversidad social o de la perversidad familiar ahora también tenemos que huir de la perversidad de la iglesia espero que los partidos políticos a punto de caer en lo más perverso llanamente no caigan en lo perverso porque si no el ciudadano se vería muy solo y entonces ¿qué pasaría? vendría la época del amor como ya no hay iglesia no hay partidos políticos no hay gobierno no hay nadie que nos proteja no hay educadores que nos eduquen ¿qué haríamos? ¿cómo mantendríamos la especie? nos amaríamos los unos a los otros pregunta ¿hay diferencias en la manera de amar de un hombre y una mujer como individuos? Miguel Oscar Menasa infinitas y un hombre jamás tiene que querer entender lo que le pasa a una mujer cuando se relaciona con él los hombres cometen ese pecado generalmente quieren entender a la mujer cuando a la mujer hay que amarla si se tiene ganas de algo pero entenderla me parece una exageración del método pregunta como si no fuera un ser humano porque si quiero entenderla Miguel Oscar Menasa si quiero entenderla la transformo en máquina en instrumento se entienden los instrumentos de trabajo no los instrumentos del amor pregunta los humanos no son entendibles Miguel Oscar Menasa Amelia dice que los humanos no son entendibles y si quieres que te lo demuestre hacemos que dé una conferencia y vas a ver cómo los seres humanos no son entendibles pregunta piensa que los libros que nos intentan vender acerca de los manuales para entender al hombre a la mujer son una falacia de la realidad Miguel Oscar Menasa no son una falacia son un negocio pensando que los seres humanos vivimos entontecidos nos venden cualquier tontería Bruguera cerró Grupo Cero le ganó a Bruguera Grupo Cero sigue publicando y editando poco pobremente pocos ejemplares que generalmente regala pero seguimos editando Bruguera deja de editar porque no puede entrar en el mercado esa es la noticia por ahí dejan de editar porque se dedican a fabricar condones no sé mi modo de hablar es renacentista no es que yo sea un hombre del renacimiento yo hablo como un renacentista hablo del sexo libremente hablo del amor libremente hablo de la culpa libremente hablo del dinero libremente y no me gusta ni robar ni maltratar es decir que yo podría ser un buen presidente de cualquier cosa porque los jefes maltratan y roban porque si maltrataran solamente el pueblo aguantaría en general somos masoquistas pero me maltrata y me roba no porque me roba ¿qué me roba? me roba el producto de mi trabajo entonces me quita el trabajo que es una virtud del hombre un don pero como me explotan y vivo en una sociedad completamente injusta llego a odiar el trabajo quiero jubilarme a los 40 años cuando en realidad si me jubilo a los 85 vivo hasta los 105 si me jubilo a los 53 o a los 60 muero a los 75 nadie quiere hacer ese cálculo porque odian el trabajo ¿y por qué odiamos el trabajo? porque somos explotados y vivimos en una sociedad injusta porque en una sociedad justa el trabajo es un don continuamos en el próximo capítulo de Leyendo Amenaza gracias buenas noches gracias gracias